Isaías 42 versículo 9, Isaías 42 versículo 9 y este mensaje vuelvo a repetir para las personas que lo están escuchando por Facebook, se llama ¿Qué dice la Biblia sobre la Tercera Guerra Mundial? Muy bien, quiero decirles que este mensaje lo voy a compartir el día de hoy porque el 2 de enero, oigan ustedes, arrancando el año, el presidente Donald Trump mandó a eliminar a uno de los más grandes generales y políticos de Irán. Este señor se llama Qasem Soleimani, Qasem Soleimani. En el 2 de enero de este año 2020, esta persona la mataron en un aeropuerto en Bagdad, Irak, a Qasem Soleimani. De hecho los especialistas consideran que de los últimos 50 años de la historia de Irán, este señor está entre los 5 más importantes de la nación de Irán. Entonces, precisamente, este señor estaba a cargo de un grupo militar que no operaba en Irán, sino operaba fuera de Irán. Porque Irán tiene una política de dominar la región entera. Todo el Medio Oriente, Irán está tratando de ejercer dominio en Siria, ejercer dominio en Irak, ejercer dominio en todos los países del Medio Oriente. Y este grupo militar que se llama Qasem Soleimani, este señor lo venía operando y se consideró un grupo terrorista y por eso es que lo mataron precisamente para evitar todo el daño que este señor tenía planeado producir. Vean qué importante esto. Ante esta muerte que ha provocado un completo caos en Irán, muchas personas están preguntando y cristianos están preguntando si acaso esto puede provocar la Tercera Guerra Mundial. ¿Saben ustedes una cosa? Hay que tener muchísimo cuidado cuando una persona de un país relevante muere. Porque la Primera Guerra Mundial, para los que han estudiado historia, la Primera Guerra Mundial, ¿qué la detonó? La detonó la muerte del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Astrohúngaro. A él lo mataron y eso provocó la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ocurren estas muertes, porque ya la historia nos dice que la muerte de un hombre importante fue la gota que derramó el vaso para que ocurriera la Primera Guerra Mundial. Ahora, quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Hay que preguntarnos lo siguiente. La Biblia menciona la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Está en la Biblia profetizada la Primera y Segunda Guerra Mundial? Y en caso de que estén en la Biblia profetizadas, ¿habla la Biblia sobre una Tercera Guerra Mundial? Son preguntas que los cristianos tenemos que hacernos. Y quiero decirles que para contestar esa pregunta es absolutamente no. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial no aparecen en la Biblia. No están profetizadas en la Biblia. Y esto es algo muy interesante porque nosotros tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Dios no profetizó la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Por el amor de Dios. Si son las dos guerras más importantes que han ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que no están en la Biblia profetizadas? Porque la Biblia profetiza un montón de guerras. Pero ¿por qué la Primera y Segunda Guerra Mundial no están profetizadas? Te hago esa pregunta. ¿Qué le contestas a una persona si te pregunta por qué la Biblia no profetizó la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Qué le contestarías? Y la respuesta es muy sencilla. La Primera y Segunda Guerra Mundial no están profetizadas en la Biblia porque esas dos guerras ocurrieron antes de que Israel volviera a su tierra y volviera a ser un Estado independiente. Esas dos guerras ocurrieron antes del 48. Y la Biblia no es un libro de análisis de la guerra como para mencionar todas las guerras que tienen que ocurrir en la humanidad. La Biblia siempre va a mencionar las guerras que vayan a tener relación con la nación de Israel. Y por esa razón es que no aparecen en la Biblia. Y esto es algo que tienen que entender los amilenaristas que sostienen que Dios ya no tiene un papel para con la nación de Israel. Los señores amilenaristas tienen que entender esto. Es tan relevante el papel de Dios para la nación de Israel que al no ser Israel nación en este tiempo, Dios no lo mencionó y guardó silencio. Vean ustedes lo importante que dice Israel, de que solo por el hecho de que no eran una nación, Dios no sintió la necesidad de hablarnos de esas dos guerras. Y con esto también entendemos, y esto lo mencioné en la predicación del 22, por qué Dios no mencionó en la estatua de Nabucodonosor el imperio otomano, que fue el imperio más grande de toda la humanidad, que gobernó desde 1715 hasta 1915, perdón, 1715, 1915 gobernó el imperio otomano. El imperio más grande de toda la humanidad conquistó parte de Europa, todo el Medio Oriente, parte del norte de África. ¿Por qué Dios no mencionó al imperio más grande de la humanidad? Muy simple, porque es la misma respuesta, porque cuando el imperio otomano gobernó, Israel no era un país. Israel es el termómetro de Dios de la humanidad. Si nosotros queremos saber qué tan cerca nos encontramos del fin del mundo, tal y como lo conocemos, tenemos que saber qué es lo que ocurre con la nación de Israel, porque la nación de Israel es el termómetro de Dios. De verdad, yo este año tengo planeado dar toda una serie de conferencias que se llaman la caída del amilenarismo, que enseña que Dios no tiene un plan para Israel. ¿Cómo que Dios no tiene un plan para con Israel? Cuando Cristo regrese, ¿a dónde regresa? A London, a Chicago, ¿verdad? No, Hong Kong. No, Cristo regresa a Jerusalén. Y nadie puede, y aunque hay cristianos que dicen que no, que el milenio ya lo estamos viviendo, ¿no? Y eso es un asunto de interpretaciones, no importa la posición escatológica, es decir, de interpretación de las profecías del fin que tengamos. Todos concordamos en algo, Cristo viene por segunda vez. Eso no existe, una sola denominación cristiana que niegue la segunda venida de Cristo. Y si alguien llega a negar la segunda venida de Cristo, no es cristiano. Pero esto todos lo tenemos en común. Todos sabemos que Cristo regresa por segunda vez y regresa a Israel. Claro que Dios tiene un plan para con la nación de Israel todavía. Vean ustedes lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 42, versículo 9. Bueno, ténganlo ahí un momento. Quiero contestar la tercera pregunta que había hecho. Por lo tanto, quiero decirles lo siguiente. Mucha atención a lo que voy a decir. Mucha atención. No ocurrirá una tercera guerra mundial. ¿Me escucharon? No ocurrirá una tercera guerra mundial. Porque si ocurre, si tendría que ocurrir, estaría profetizada en la Biblia. Porque ahora Israel existe. Y si llegase a haber una tercera guerra mundial, Israel no va a tener parte en ella. Me quedé claro con lo que estoy diciendo. Al ser, al mencionar, al entender que todo lo que la Biblia menciona gira alrededor de la nación de Israel, no encontramos en la Biblia ninguna tercera guerra mundial donde encontremos potencias, ¿verdad? Peleándola una con la otra. E Israel esté inmersa en esa guerra. No aparece en la Biblia. Por lo tanto, solo hay dos posibilidades. No va a haber tercera guerra mundial. O si ocurre, Israel no tiene vela en el entierro. Porque si no, estaría profetizada en la Biblia. No obstante, es muy difícil que ocurra una tercera guerra mundial. Si ocurriera una tercera guerra mundial, es muy difícil que Israel no entrara a la guerra porque Israel tiene el décimo primero ejército más poderoso del mundo. Entre los once ejércitos más poderosos del mundo, el ejército número once es Israel, después del de Turquía. Porque el ejército de Turquía es el décimo ejército más poderoso del mundo. Así que sería muy difícil que Israel no entre en una guerra. Yo quiero decirles esto, hermanos. Antes de que terminara el año, el año 2019, yo compartí una enseñanza y les pido, por favor, ayúdenme a compartirla en las redes sociales. Compartí una enseñanza que se llama Análisis Estadístico de Advertencia Profética, entre comillas. Un pseudo-rabino en México, en el 2019, en enero del 2019, como ocurrió un eclipse lunar que llaman Lunas de Sangre, profetizó que iban a ocurrir una advertencia profética para América que iban a ocurrir terremotos y tsunamis. En ese video, yo analizo estadísticamente hablando todos los sismos que ocurrieron en el mundo. y en América solo ocurrió un terremoto y no fue de gran importancia, solo dos personas murieron. Cuando estamos hablando de un terremoto de importancia, es como un terremoto como el de Chile, donde murieron 800 personas en el 2010, cuando fue de 8.8. Este terremoto que ocurrió en Perú, en el 2019, ocurrió en la selva amazónica del Perú. No fue un terremoto importante. No hubieron terremotos en América en el 2019 y en todo el mundo, no solo en América, en todo el mundo, no ocurrió un solo tsunami en el 2019. En ese video, lo demuestro estadísticamente hablando con los datos de los sismógrafos internacionales. Pero, ¿qué está haciendo este rabino otra vez? Ahora está profetizando. ¿Qué pasará en el 2020? ¿Con qué cara? Yo me pregunto. Después de una pifia de este tipo, de decir que van a ocurrir terremotos y tsunamis en América y que no se cumplan, yo no volvería a salir en redes sociales. Me daría vergüenza. Pero ahora, esta persona está profetizando la Tercera Guerra Mundial. Vean ustedes la soberbia y la apostasía en la que hemos llegado, porque estamos en el tiempo de la apostasía. La Biblia no profetiza ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, o los apóstoles profetizaron una Tercera Guerra Mundial. Pero él es tan grandioso y tan excelente en todo lo que dice que él sí profetiza la Tercera Guerra Mundial. O sea, que la Biblia se queda corta con lo que él dice. La Biblia no lo dice, pero yo tengo la revelación. Va a ocurrir una Tercera Guerra Mundial. Y no, no podemos asegurar eso. Lo más probable es que no habrá. Isaías 42, versículo 9, los que tenemos la Biblia textual, está en la página 537, que dice lo siguiente. Isaías 42, versículo 9, dice, He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las hago saber. Vean ustedes que este pasaje yo lo compartí el domingo 22 de fin de año, pero lo vuelvo a mencionar a la iglesia. Este pasaje, tú deberías tenerlo marcado en tu Biblia. ¿Por qué razón? Porque es un pasaje extraordinario. Dios está diciendo, He aquí se cumplieron las primeras cosas y como las primeras cosas se cumplieron, yo ahora les anuncio cosas que están por venir. ¿Ven qué coherencia la del Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia nos dice que creamos en todo lo que Él dice que va a ocurrir porque lo primero que Él anunció ya se cumplió. Y yo, siguiendo este esqueleto, una vez más, voy a mencionar rápidamente cosas que se han cumplido porque yo les voy a decir esto. ¿Qué es lo que puede ocurrir con esto que pasó con la muerte de este Qasem Soleimani, este general iraní? ¿En qué puede llegar a parar todo esto? Porque, vean, yo les quiero decir algo. Si el 2 de enero comenzamos con esto, no hay duda alguna, hermanos, de que debemos esperar que el 2020 va a ser un año de guerras. Es que ni siquiera dejaron que el año empezara. Guardaron el 1 de enero, pues por una cuestión, el 31 estaban seguros festejando, pero ya el 2 de enero empezaron con los tacos de frente y es muy probable que este año vayamos a ver muchas guerras en el mundo. Eso es lo que debemos de esperar por sentido común. ¿Pero en qué puede llegar a parar esto? Debemos estar a la expectativa porque es muy difícil, como lo mencioné anteriormente, que esto desate una tercera guerra mundial. Pero sí es muy probable que esto que está ocurriendo con la muerte de este señor y la tensión que se está creando entre Irán y Estados Unidos e Israel, porque Israel avala y apoya todo lo que Estados Unidos hizo, es muy posible que esto vaya a provocar el cumplimiento de la profecía que está en Ezequiel capítulo 38 y 39, donde se nos profetiza que la nación de Israel va a entrar en guerra con Turquía, con Rusia, con Sudán, con Libia y con Irán. La Biblia en Ezequiel capítulo 38 y 39 profetiza una guerra en la cual Irán va a entrar en guerra con Israel. Está profetizada y no ha ocurrido en ningún momento de la historia de la nación de Israel. Esa profecía la tenemos que ver cumplirse y tenemos que estar expectantes y entender que en cualquier momento esta profecía se cumple. Ahora Diego, cuando estábamos ensayando, me decía, ¿verdad? Que qué sorprendente esto que pasó con Irán y todo. Y yo le decía a Diego que a mí no me sorprende en lo personal porque si hay una nación, si hay dos naciones, tres naciones, las cuales tengo mis ojos puestos muy expectantes de lo que puede pasar con ellas son Israel, Turquía e Irán. Porque estas tres naciones van a entrar en guerra inevitablemente porque está profetizado en la Biblia. Y cuando ustedes oigan que se levantaron estas cinco naciones, Rusia, Turquía, Irán, Sudán y Libia, sepan que el Dios de la Biblia ya lo había dicho. He aquí las cosas primeras, he aquí las cosas primeras se cumplieron y yo os anuncio cosas nuevas. Dios nos está anunciando que está por venir una guerra y la iglesia tiene que estar expectante. yo ayer hablaba con varios cristianos ayer en la noche junto con Juan José y todas estas cosas no las saben. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los cristianos no están estudiando profecía. Yo después venía, ayer venía con Raymond que él me acompañó y yo le decía Raymond, los cristianos no entienden la profecía bíblica, no estudian la profecía bíblica. Los cristianos no se están preparando para el fin de los tiempos. Los cristianos no entienden los tiempos en los que estamos. Ah, pero si un gran apóstol de Costa Rica me reservó el nombre sale diciendo en Facebook que este es el año en que Dios le dijo que este es el año en que Dios más lo va a usar y que Dios va a repartir su ADN en sus hijos espirituales, cosa que yo no sé de qué libro dice la Biblia semejante cosa y la gente cree que esas son las profecías del fin del mundo y la gente cree que esos son los profetas de hoy en día por el amor de Dios. La gente leyendo los calendarios proféticos ¿verdad? ¿de qué va a pasar en Israel este año? ¿qué va a pasar en Estados Unidos este año? A pesar de que Estados Unidos no aparece en ninguna parte en la Biblia. Solo falta hermanos que estos calendarios proféticos ahora digan Capricornio Cáncer Virgo Sagitario es lo único que falta y los cristianos se lo comen y los cristianos lo creen porque no estudian Biblia y claro que existen los profetas hoy en día no nos podemos ir al extremo de que es que de verdad hay tanto falso profeta que hay gente que prefiere decir que no existen los profetas no si existen siguen existiendo en el libro de los hechos de los apóstoles cuando Pablo iba camino a Jerusalén se le aparecieron muchos profetas que le dijeron te esperan cadenas y sufrimientos en Jerusalén pero lo que la gente no entiende es que existen tres tipos de profecía existe la profecía personal que sigue activa claro que Dios puede usar un profeta para darte una palabra personal como a Pablo te esperan prisiones en Jerusalén la segunda escala de la profecía es la profecía eclesiástica es decir profecía específica para una iglesia local ejemplo las siete cartas del apocalipsis escribe el ángel de la iglesia de Éfeso escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia claro que Dios puede usar un profeta para darle un mensaje de parte de Dios a la iglesia local pero la tercera escala de la profecía que es la profecía mundial ya está cerrada y no sigue vigente ¿por qué razón? porque ya la Biblia dice que va a pasar con las naciones no hay una nueva revelación ni nada que agregarle ya la Biblia dice quienes van a ser las naciones que van a tener el protagonismo en el fin de los tiempos y ya la Biblia dice que es lo que va a pasar con la humanidad pero yo que he leído esos famosos calendarios esos calendarios proféticos ¿verdad? que a mí lo que me da es como después me da como ¿verdad? como unos retorcijones cuando leo eso ¿qué es lo que leo yo? siempre profetizan que van a haber conversiones masivas de la nación de Israel y siempre profetizan que prácticamente Israel se va a llenar de cristianos ¡falso! la Biblia dice que antes de que el Señor venga Apocalipsis capítulo número 11 dice que a los dos testigos del Apocalipsis los van a matar en la ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto que fue donde crucificaron al Señor ojo como se le llama la Biblia como la Biblia le llama Israel en el fin de los tiempos Sodoma y Egipto ¿por qué Sodoma? por su inmoralidad el único país del medio oriente que no ve mal la homosexualidad Egipto por opresor por opresor no es cierto que van a haber múltiples conversiones en Israel siempre habrá personas que se conviertan pero no es verdad que una conversión masiva de personas va a haber pero los cristianos se lo comen porque no estudian la Biblia ¿cuáles son las cosas pasadas las cosas pasadas porque el pasaje dice Isaías 42.9 dice vean otra vez lean este pasaje conmigo una vez más por favor amados santos de Dios he aquí se cumplieron las cosas primeras y he aquí yo os anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz yo os las hago saber vean que hermoso Dios nos dice que las cosas primeras se cumplieron y antes de que las cosas salgan a la luz antes de que CNN lo vaya a decir BBC y los medios de comunicación masiva y salgan a las redes sociales lo digan ya el Dios de la Biblia nos lo está diciendo y nos lo está sacando a la luz para que lo podamos glorificar a Él y podamos decir que Él es el que gobierna y Él es el que pone reyes y quita reyes y que Él tiene control de todas las cosas ¿cuáles son las primeras cosas? porque yo les estoy anunciando hoy bíblicamente hablando algo que está por venir y es la guerra de Ezequiel 38 y 39 pero ¿cuáles son las primeras cosas que han ocurrido recientemente para que tengamos fe en que esto ocurrirá de Ezequiel capítulo 38 y 39 y yo sé que lo he mencionado ya en varias ocasiones pero saben una cosa no me canso de decirlo porque Pablo dijo a los efecios lo siguiente Pablo dijo lo siguiente que a Él no le era molesto enseñar las mismas cosas porque a vosotros es provechoso y sólo a través de la repetición sólo a través de la repetición la gente aprende miren yo actualmente estoy dando clases de física mate y a mis estudiantes les costó muchísimo el tema de vectores y ahora todo quiz que haga y examen que haga vectores y entonces me dicen ah dale con los vectores otra vez con los vectores sólo así se aprende a través de la repetición y a través de la repetición y es hasta que usted lo sienta aquí verdad que ya estoy hasta aquí de los benditos vectores es cuando realmente aprendió pues hasta que estén hasta aquí hasta que digan ya sólo dijo pastor hasta que estén hasta aquí es cuando realmente aprenderán Isaías capítulo 66 versículo 8 dice lo siguiente página 564 Isaías capítulo 66 versículo 8 dice lo siguiente dice quien ha oído cosas semejante quien ha visto cosas tales se engendra a un país en un solo día cuál es la respuesta a eso se engendra a un país en un solo día nace una nación de la noche a la mañana no siempre tienen que pasar por procesos de independencia por aquí el acta de la independencia en Costa Rica duró días sin llegar no la respuesta es no se da a luz a un pueblo de una sola vez la respuesta es no pero qué dice el pasaje porque apenas sintió Dolores Sion parió a sus hijos yo que abro la matriz no haré parir dice Yahvé yo que hago engendrar la voy a cerrar dice tu Elohim saben que está profetizando Isaías 700 años antes de Jesús de que en un solo día la nación de Israel volvería a su tierra y el 14 de mayo de 1948 a las 5 de la tarde en el palacio municipal David Ben Gurion el primer ministro de ese entonces de la nación de Israel declaró a Israel estado soberano e independiente nació en un solo día la nación de Israel y aquí yo os anuncio las primeras cosas que ya se cumplieron y aquí os menciono las primeras pero quiero decirles algo todavía más sorprendente el día en que Israel se formó como estado independiente no solo se cumplió Isaías capítulo 66 versículo 8 se cumplió también oiganme bien lo que les voy a decir se cumplió la guerra del salmo 83 vamos al salmo 83 el día que Israel se declaró independiente unas horas después de la independencia se cumple la guerra que estaba profetizada en el salmo número 83 página número 956 de la biblia textual página 956 de la biblia textual aquí tienes otra profecía que se cumplió en el 48 sígueme por favor con mucho cuidado mira lo que dice la biblia cántico del salmo de Asaf oh Elohim no guardes silencio oh Elohim no calles ni te estés quieto pues he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza astutamente traman conjura contra tu pueblo y conspiran contra sus protegidos han dicho oigan el lema por favor síganme con mucha atención en el versículo 4 oigan el lema de estas naciones que se levantan contra el pueblo de Dios venid y destruyámoslos para que no sean nación estas naciones que está a punto de mencionar el salmo 83 se unieron para que la nación de Israel no fuera nación vean lo que dice el versículo leyendo ni haya más memoria del nombre de Israel porque del corazón han conspirado a una contra ti con cierta alianza las tiendas de don aquí la biblia empieza a mencionar las naciones las tiendas de don y los ismailitas moab y los agarenos gebal amón y amelec filistea con los habitantes de tiro también asiria se juntó con ellos sirven de brazo a los hijos de lot vamos a hacer una pausa rápida en este pasaje en estos pasajes aquí la biblia está mencionando a las naciones lo que pasa es que cuando le sedon amoab amelec tiro gebal nadie entiende porque nadie entiende porque esos nombres hoy en día no existen ya las naciones que aquí la biblia está mencionando ahora tienen otro nombre y quienes son los que entienden los que estudian los que estudian pero el que el que no estudia no entiende y ojalá escuchen ustedes este mensaje otra vez y deberían estar tomando apuntes pero cuando ustedes vuelvan a escuchar este mensaje después apúntenlo porque voy a decirles quienes son las naciones los ismailitas se mencionan acá son los actuales son la actual Arabia Saudita en la biblia los ismailitas son Arabia Saudita que por cierto queridos hermanos es que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios yo lo tengo apuntado en mi biblia aquí está aquí dice los ismailitas son la actual Arabia Saudita tiene que estar apuntado en tu biblia Amelec ¿quién es Amelec y los agarenos? Amelec y los agarenos están relacionados con el territorio de Egipto de hecho ¿por qué se llaman agarenos? ¿a qué le suena agarenos? suena a Agar que fue la concubina egipcia de Abraham que engendró a Ismael Amelec y los agarenos son la actual Egipto dice que se juntó también el Asirio ¿quién es actualmente Asiria? Irak y Siria Asiria en la biblia es Irak y Siria Gebal y Tiro es el actual Líbano Filistea es la actual Palestina los famosos palestinos que siempre están en lucha con Israel ¿quiénes son? los filisteos que mencionan la biblia y Edom y Moab que son las naciones que se mencionan acá son Jordania se mencionan seis naciones hermanos ¿cuáles? oigan no fue no faltó una ni hubo una de más ¿cuáles fueron las seis naciones que atacaron a Israel en la guerra de la independencia en el 48? Arabia Saudita Egipto Jordania Líbano Irak Irán eh perdón Irak Siria Filistea esas son las naciones ¿cuáles fueron las naciones? las que están profetizadas aquí Arabia Saudita Egipto Irak Siria Líbano Palestina los filisteos y Jordania esas eran las naciones que atacaron en el 48 a la nación de Israel ¿y cuál? ¿y por qué atacaron a Israel en el 48? porque no les gustó lo que la ONU dijo de que tenía que haber un estado judío y entonces se reunieron todos juntos para que Israel no fuera nación y en el 1948 se cumplieron esas dos profecías el nacimiento de la nación de Israel el salmo 83 he aquí yo os digo las cosas primeras que ya se cumplieron y os anuncio una cosa nueva que aún no sale a la luz para terminar la tercera profecía que se empezó a cumplir desde el 48 desde el 48 oigan apúntenlo bien se empezó a cumplir desde el 48 Zacarías capítulo 12 versículo 1 Zacarías capítulo 12 versículo 1 Zacarías capítulo 12 versículo 1 página 852 de la Biblia textual página 852 de la Biblia textual vean lo que dice la Biblia acá dice lo siguiente dice carga de Yahvé sobre Israel así dice Yahvé quien extendió los cielos echó los cimientos de la tierra y formó el espíritu del hombre en su interior así dice Dios que dice Dios versículo 2 he aquí yo convierto a Jerusalén en una copa embriagadora para todas las naciones en derredor que hace Dios él convierte a Jerusalén en una copa embriagadora para todas las naciones de a su alrededor pero cuando haya cedio contra Jerusalén también lo habrá contra Jerusalén contra Judá he aquí yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que la intenten todos los que intenten cargarla serán despedazados aunque se junten todas las naciones de la tierra ¿cuál es la profecía de Zacarías capítulo 2 del 1 al 3? Dios iba a convertir a la ciudad de Jerusalén en los postreros días en una piedra en un objeto de discusión para todas las naciones cuando en 1948 se formó el Estado judío y palestino el Estado árabe y judío Jerusalén quedó en manos internacionales es decir Jerusalén no le pertenecía ni a Israel ni le pertenecía a los palestinos estaba en manos internacionales para guardar salvaguardar la paz de la región ¿qué fue lo que pasó? en el momento que estas siete naciones del Salmo 83 atacaron Israel la guerra duró un año y terminó en 1949 Israel le ganó la guerra a esas siete naciones ¿y qué pasó? Israel conquistó la mitad de Jerusalén Jerusalén occidental luego en 1967 ocurrió una guerra que se llama la guerra de los seis días donde Israel le volvió a ganar la guerra a Egipto a Siria y a a Jordania a esas tres naciones ¿y qué pasó? Israel se apoderó de la otra mitad de Jerusalén de la Jerusalén oriental y en 1980 el parlamento israelita declara a Israel en 1980 Jerusalén es la capital de Israel indivisible y eterna no la volvemos a dar no volvemos a dar un pedazo de esta tierra y será por siempre nuestra capital ¿y qué pasó? ese mismo año se reunieron las Naciones Unidas en la famosa resolución 478 de la ONU y declararon que violaba el derecho internacional esa declaración de Israel ¿saben una cosa? yo quiero decirles algo con mucho respeto pero si hay una organización que hoy en día no sirve para nada es la ONU la ONU la ONU solo sirve ahora para promover agenda LGTBI y aborto para eso es lo que sirve la ONU miren hermanos la última intervención que Estados Unidos hizo en Panamá cuando había una dictadura en Panamá que se metieron y sacaron al dictador y se lo llevaron encarcelado la ONU declaró que violaba el derecho internacional la intervención de Estados Unidos y no es que sea pro estadounidense porque también Estados Unidos tiene sus cosas y muy malas pero ¿saben una cosa? si ese conflicto se lo hubiéramos dejado a la ONU esa dictadura que había en Panamá ahorita existiría el comunismo y existiría la dictadura en Panamá todavía buscando una solución diplomática y promoviendo la demagogia y el diálogo no sirve para nada la ONU hoy en día y para terminar en el 2018 mientras todo el mundo estaba viendo el mundial lo último que hizo Trump fue pasar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén provocando otra vez la discordia con Jerusalén Israel tiene 72 años de ser una piedra pesada para todas las naciones hermanos estamos en el tiempo del fin estamos en el tiempo del fin Dios nos permita ser una iglesia temerosa de Dios una iglesia que predique la palabra que evangelice y que se disipule y que sea luz entre las naciones estamos en el tiempo del fin saben ustedes que es lo que se está predicando hoy este primer domingo del 2018 en la mayoría de las iglesias cristianas lo que la gente quiere escuchar este es el año donde Dios te va a mandar a las naciones y donde Dios te pone por cabeza y no por cola y este año es el año de las cosas nuevas lo que la gente quiere escuchar y trae crecimiento eso a las iglesias claro se repletan pero no vamos a nosotros solo por el deseo de querer crecer como iglesia no vamos a negociar la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios prefiero que esta iglesia sea una iglesia pequeña y que predique la palabra de Dios antes de que sea una iglesia repleta de personas pero que sean de personas que no saben nada del cristianismo para terminar en los últimos cinco minutos de este mensaje vamos a estudiar rápidamente la profecía de Ezequiel 38 y 39 que es la cosa nueva que el Señor nos anuncia que está por venir Ezequiel capítulo 38 y 39 página 697 los que tenemos la Biblia textual y obviamente no vamos a leer los dos capítulos porque es muchísimo y ya no nos da tiempo vean lo que dice la Biblia esto es lo que yo les estoy diciendo de que este conflicto con Irán es posible ojo la palabra es posible es probable quedó claro ¿verdad? probable no estoy diciendo que es sí o sí es probable yo a título personal lo estoy esperando pero es probable que este conflicto que está ocurriendo a inicios de este 2020 pueda pueda provocar el cumplimiento de esta profecía Ezequiel capítulo 38 versículo 1 dice vino a mi palabra de Yahvé diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia Gok en tierra de Magok no entendemos porque no sabemos que es Gok al leer en simple español ni Magok pero para entender esto ¿saben a quién hay que estudiar? a mi buen amigo Flavio Josefo porque Flavio Josefo dice como los como los griegos conocían estas naciones que los judíos llaman Gok Magok Tubal Josefo dice como los griegos las conocían y es a través de los griegos que sí sabemos quiénes son esas naciones es como por ejemplo la biblia la biblia la biblia menciona cuatro ríos en el libro de Génesis de que salían del huerto del Edén y dice y uno de ellos es Pizón Pizón pero Josefo dice que los griegos conocen este río como el río Ganges ahora sí entendimos porque el Ganges está en la India y el huerto del Edén dicho sea de paso para no desviarme en las ramas era inmenso ustedes no tienen idea lo inmenso que era el huerto del Edén era todo el Medio Oriente hasta la India y el Norte de África era inmenso pero bueno hijo de hombre pon tu rostro hacia Gok en tierra de Magok Gok en hebreo significa el líder Magok después dice príncipe de Ros Mesec y de Tubal apúntalo Magok y Ros es Rusia Magok y Ros es Rusia eso lo puedes buscar en un mapa bíblico y vas a ver que donde estaba Ros y Magok es la actual Rusia Mesec y Tubal y profetiza contra él y di así dice Adonai Yahvé Ogok príncipe de Ros de Mesec y de Tubal he aquí yo estoy contra ti y te haré volver con todo tu ejército caballos y jinetes todos ellos con ropas vistosas una gran muchedumbre con paveses y escudos y espadas ahora aparte de Rusia se nos menciona a Mesec y Tubal Mesec y Tubal es Turquía y a partir del versículo 5 se nos va a mencionar tres naciones más Persia ¿quién es Persia? Irán dice Kuz ¿quién es Kuz? Kuz es Sudán y Fut que es Libia estarán con ellos todos con escudos y yelmos Gomer y todas sus hordas recuerden que Gomer es Rusia la casa de Togarma ¿quién es Togarma? Turquía pero de los de los confines del norte con todas sus hordas tropas innumerables te siguen tú y toda tu multitud reunida contigo prepárate y apercibete y sé tú su caudillo la Biblia está mencionando que Gok un líder reúne cinco pueblos Gok reúne a Magok que es Rusia a Togarma que es Turquía a Persia que es Irán a Kuz que es Sudán y a Fut que es Libia y vean lo que dice el versículo 8 he aquí a muchos días recibirás una orden y vean lo que dice el pasaje en los años postreros en los años postreros en los años postreros vendrás a la tierra rescatada de la espada contra una gente reunida de entre muchos países en los montes de Israel que fueron yermo perenne pero fue sacada de las naciones y habitan todos confiados ustedes bien están viendo el contexto de esta profecía dice que Gok viene a atacar la tierra de Israel a un pueblo que fue sacado entre las naciones hermanos cuando Israel volvió del 48 ¿de dónde volvieron? de todo el mundo fueron sacados de las naciones para volver a su tierra y para terminar vean ustedes lo que dice lo que dice el versículo 19 ¿qué va a pasar con esta guerra? ¿qué va a pasar con esta guerra que está a punto de cumplirse? Dios mismo va a pelear porque el versículo 19 dice porque en mi celo y en el fuego de mi ira he predicho que de seguro en aquel tiempo habrá un gran sacudimiento en la tierra de Israel cuando esta guerra vaya a ocurrir esté ocurriendo Dios va a traer un terremoto a la nación de Israel de manera que los peces del mar las aves de los cielos las bestias del campo y todo lo que repta sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y los montes se desmonorarán y los vallados caerán y todo muro será batido o sea va a ser un terremoto que va a derrumbar prácticamente Israel entero y yo llamaré a la espada contra él en todos mis montes dice Adonai Yahvé la espada de cada cual será contra su hermano y yo litigaré contra él con peste y con sangre y haré llover sobre él y sobre sus hordas y sobre los muchos pueblos que están con él un aguacero impetuoso un gran granizo y fuego y azufre y así me engrandeceré y me santificaré y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que soy yo Yahvé ¿qué va a hacer Dios con esta guerra? pues Dios le va a dar la victoria a la nación de Israel provocando un terremoto que va a traer confusión entre estos cinco ejércitos los cuales de la confusión del terremoto se van a matar entre ellos mismos y sumado a eso Dios está profetizando que traerá lluvias torrenciales fuego granizo contra esas naciones y las naciones sabrán él se engrandecerá entre todas las naciones y sabrán las naciones que él es Dios pastor ¿será que esto se cumple? ¿será? ¿por qué no? las cosas primeras ya se cumplieron y podemos tener confianza en lo que está por venir Padre en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra